Churro Manía celebra 20 años. Así es, hoy día estamos de fiesta. Churro Manía es una compañía que nació en Venezuela hace 20 años atrás y viene de cobertura global. Y esta tienda en Bolivia, la primera, que estamos celebrando y estamos agradeciendo a todos nuestros consumidores regalando medio escena de churros clásicos con azúcar. Es espectacular, queremos que todo el mundo venga, que todo el mundo disfrute y que este producto que es tan noble, que es tan apreciado y que es tan compartible porque la familia lo comparte, hoy día lo tengan de regalo. Estamos felices de estar en Bolivia y queremos que ustedes también prueben y compartan gratis nuestros churros, Churro Manía, 20 años al sabor. Me gané unos vales de una docena cada vale. Estoy muy feliz, me encantan los churros. ¿Lo voy a diseñar como de sus amigos? ¿Con mi novia? Con mi novia, con la familia. Bueno, los invito a venir a los churros, si no les da tiempo para llegar a la promoción. Están aquí todo el año y son demasiado ricos.